Amigas, amigos, ya es poco lo que se tiene que agregar. Se ha expuesto el propósito principal, que es el de convocar a elaborar juntos una constitución moral. La propuesta del nombre también se va a someter a consulta para no imponer nada. Queremos que, de acuerdo a la convocatoria, en las mesas, en el debate y en el Congreso, se decida sobre cómo vamos a llamar a este documento. Yo insistí en lo de constitución moral para provocar, para promover el debate, porque esto se ha dejado de lado durante mucho tiempo. Y se piensa que no debemos meternos en estos asuntos, que no nos corresponde. Hay quienes piensan que tiene que ver con lo religioso, hay quienes piensan, como aquí lo dijo Vero, que tiene que ver con lo personal, que esto es una invasión a nuestra intimidad. Pero, como ha quedado de manifiesto, desde hace mucho tiempo, desde los griegos, es muy importante la moral. La política es un imperativo ético. Y se tiene que pensar la necesidad del fortalecimiento de valores, no sólo de pan. y del hombre se requieren las dos cosas, el bienestar material y el bienestar del alma. Y eso lo decía Martí. Y nosotros pensamos que la transformación requiere de avanzar en lo material y también de fortalecer valores morales, culturales, espirituales. Y hay una gran riqueza de valores en nuestro pueblo. Lo que nos ha salvado siempre ha sido nuestra cultura o nuestras culturas. Frente a epidemias, inundaciones, terremotos, corrupción, malos gobiernos, siempre es la cultura de nuestro pueblo la que nos ha sacado adelante. Es lo que nos salva. Y resulta que no exaltamos esos valores que al contrario, como aquí se ha expresado, se han hecho a un lado, pero como es tanta la fortaleza cultural de nuestro pueblo, siguen manteniéndose y gracias a esos valores es que podemos salir adelante. Yo tengo la experiencia como ustedes, como muchos otros, de la fortaleza cultural del pueblo de Oaxaca. Creo que es de los pueblos con más cultura en el mundo. Porque también hay que empezar a diferenciar entre educación y cultura. A veces se piensa que los grados académicos dan cultura y no son cosas distintas. La cultura es lo más profundo y es lo que se mantiene en las comunidades, en los pueblos indígenas y en particular en Oaxaca. Imagínense el ejemplo que significa no sólo el que se respeta la naturaleza en los pueblos de Oaxaca, pueblos limpios. Se respeta a los niños, se respeta a los adultos, pero el que se practique la ayuda mutua, el tequio, el que todo lo que se construye en los pueblos lo haga la gente, el que las autoridades no cobren, presidentes municipales que no reciben sueldo porque están dando un servicio, empiezan desde jóvenes como policías y van ascendiendo, llegan a ser presidentes municipales y su máximo orgullo, porque esa es su recompensa, es llegar a ser tatas mandones porque cuentan con el respeto de toda la comunidad. Pueden estar trabajando en Nesa de Nueva York y si los llaman porque tienen que dar servicio, van con gusto a trabajar en beneficio de sus comunidades. Eso es extraordinario. Bueno, ¿por qué no recoger esos valores, esa gran reserva de valores para regenerar la vida pública en nuestro país? ¿Cómo vamos a estar planteando una transformación sin fortalecer los valores? Por eso es muy importante, mucho, muy importante esta convocatoria. ya como dije Galván hablaba de las frases cínicas que se han venido difundiendo, imponiendo y que afortunadamente no han tenido gran efecto. No han terminado de eclipsar, de dominar en la vida pública precisamente por los valores que hay en las comunidades, en los pueblos, en las familias, la gran fortaleza cultural de México. Pero imagínense, hay otra frase que yo añado, una vez le preguntaron y hasta lo escribió, preguntaron a un político que no voy a mencionar su nombre porque además es finado, no hay que meternos con los muertos. Le preguntaron que si qué cosa era la moral y contestó que la moral era un árbol que daba moras y que servía para lo que es una quinta allá en Palenque, Papura. Eso era lo que predominaba, que llega a un cargo y no se aprovecha del cargo, es un tonto. Todo eso tiene que quedar atrás, el cambio tiene que significar poner por delante la honestidad, te va más allá de la honradez, porque no es sólo no robar, es además de no robar, ser consecuente, es decir, actuar con principios, con ideales, por eso yo celebro el que estemos aquí, le agradezco mucho a Jesús Ramírez, a Verónica Velasco, Enrique Galván, Ochoa, a José Agustín Ortiz Finchetti, que están apoyándonos con esta iniciativa, porque me sentía insatisfecho insatisfecho de no tener esto resuelto, o en proceso de solución. Sentía que nuestro proyecto estaba cojo, ramasincado, en un pie, en el del bienestar material, el buscar que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya acceso a la educación, a la salud, pero faltaba esto, que es fundamental fortalecer los valores para poder llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y un mucho gusto estar aquí, no es leer la cartilla, porque todavía no está la Constitución, además, quienes van a formar parte de este gobierno, son mujeres, son hombres con principios, con convicción, honestos, pero tenemos que gobernar con el ejemplo, del buen juez por la casa empieza, nosotros tenemos que demostrar que somos distintos, ambiciosos, vulgares, que se han dedicado a destruir al país, tenemos que ser un ejemplo a seguir, como lo han hecho en otros tiempos, buenos gobernantes, es un timbre de orgullo tener la oportunidad ahora de demostrar que hay una nueva forma de gobernar en nuestro país, con honestidad y con fraternidad, con amor al prójimo. muchas gracias. 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 Gracias.